A los pueblos de América en paz presento ellas por un centro obrino a su día soberbia a su viento hasta mi por el cielo Nuestros padres brillando camiones ilustraron su gloria marcia 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 Para todos los pueblos de América Nuestros padres brillando camiones Nuestros padres brillando camiones Nuestros padres brillando camiones ¡Muykname! A continuación entonaremos el himno nacional brasileño. A continuación entonaremos el himno nacional. El himno nacional brasileño. 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 El himno nacional. 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 entre nuestros dos países, que es la tarea mía como embajador y suya como promotor de las relaciones exteriores de este país. Así que muchísimas gracias, canciller. Un placer y un honor tenerlo acá. A todos ustedes que nos hacen el placer de estar con nosotros también. Muy bienvenidos a todos. Quisiera informarles que tenemos una ferroada que va a empezar a ser servida ahora. El canciller nos impuso un poco de dieta, pero teníamos motivos muy serios para eso. Y les invito también a pasar afuera. Hemos puesto un toldo muy bonito en la parte externa de la embajada, subiendo las escaleras por el mezanino. Y eso les dará para aquellos que no conocen una visión distinta de la embajada y del edificio. Hay un bar, hay comida, hay todo lo que es necesario. Y los sumantes también pueden dirigirse allá con toda tranquilidad. Así que muchísimas gracias. Todos muy bienvenidos. Y agradezco la paciencia de todos. Muchas gracias.